Vamos a mandarle con bandera en alto, pancartas en alto, un saludo solidario al hermano presidente. Arriba, 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 arriba. ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Qué bonito está este acto, hermano gobernador! ¡Que viva Rafael Rajaba! ¡Gobernador del estado Carabobo! ¡Gobernador de... que la baje aquí, que le baje la pancarta atrás que no venga! ¡Bájala, bájala! ¡Para que los atrás vean bien, por favor! ¡Correcto! Estamos aquí, estamos aquí en Carabobo, en los actos de juramentación de los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al equipo político estadal de nuestro partido, aquí, presente. A los equipos políticos municipales de nuestro partido. Hacerle un reconocimiento a los guerreros y a las guerreras patrulleros y patrulleras del Partido Socialista Unido de Venezuela. A las UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los jefes y jefes de calle, de comunidades. Un reconocimiento al partido del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y agradecemos la invitación de nuestro vicepresidente, Pararagua y Carabobo, Rodolfo Marco Torres, gobernador, hermano y hermano, hermano nuestro. Y al gobernador Rafael Lacaba. Compañeras, compañeros, hoy estamos, hoy Venezuela, por eso decía, bandera en alto. Hoy, levantamos la bandera de la dignidad de los pueblos libres del mundo. Hoy, Venezuela, los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, sobre nosotras, las mujeres de Venezuela. Hoy, los ojos del mundo ven en Venezuela la posibilidad cierta de en pleno año 2019, 2020, propinarle una nueva derrota al imperialismo y levantar las banderas de la paz, de la independencia, de la soberanía. Y escuchamos, sabemos que mañana tenemos un gran compromiso de una jornada nacional que arranca el día de mañana, nacional y mundial, donde le decimos al imperialismo y a su jefe, al genocida de Donald Trump, que aquí no lo queremos. ¡No, amor, Trump! ¡No, amor, Trump! ¡Aquí no lo queremos! ¡No, Mastrón! ¡No, Mastrón! ¡No lo queremos aquí! ¡El mundo lo repudia! ¡Por genocida! ¡Por asesino! ¡Por terrorista! ¡Ataca a nuestro pueblo con saña! ¡Ataca a los más pobres! ¡Y aquí tiene él a sus lacayos! ¡Y que se vaya bien largo al carajo! ¡Y se lleve a sus lacayos! ¡Que aquí en Venezuela no los vamos a aceptar! Donald Trump ha traspasado los límites de la racionalidad política para convertirse en un sicario de la política mundial. El que no esté de acuerdo con él, simplemente lo manda a eliminar. Eso será en Estados Unidos, porque aquí en Venezuela es el pueblo libre el que decide quién es su presidente. ¿Y a quién eligió el pueblo libre de Venezuela el 20 de mayo del año 2018 como presidente de la república? ¿A quién eligió? ¿A quién eligió? A Nicolás Maduro, presidente de la república. Son ellos los que engañan a su gente. Son ellos los que han sometido a Venezuela a políticas de aislamiento, de bloqueo, de sanciones sólo para ponerle las manos a los recursos naturales de nuestro país. Los venezolanos y las venezolanas, creo que hemos sido muy claros en estos 20 años de luchas. De luchas de todos los días. Primero con el comandante Chávez y ahora con el hermano presidente Nicolás Maduro. Hoy día, pasados todos estos ataques, todos estos bloqueos, todas estas sanciones, la mujer venezolana, el hombre venezolano, el campesino venezolano, la juventud venezolana se levanta como un verdadero gigante de dignidad ante el mundo. Hoy Venezuela se siente libre. Hoy Venezuela es libre. Y ellos creen que nos van a derrotar. ¿Alguno de ustedes se va a rendir? ¿Las mujeres de Carabobo se van a rendir? ¿Los hombres de Carabobo nos vamos a rendir? ¿Los carabobeños nos vamos a rendir? Aquí no se rinde nadie. Aquí no se rinde nadie. Por muy poderoso, por muy poderoso que sea el enemigo, que sea el adversario, Venezuela ha demostrado históricamente un valor por encima del promedio de otros pueblos. Venezuela. Venezuela. Yo te voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, muchachos, muchachas de la juventud. Ya el peo está prendido y estamos restiados con Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Venezuela! ¡Venezuela! Y está así porque así lo quiere la derecha. Está así porque así la derecha lo ha querido. Las reglas de juego son muy claras en política. Muy claras. Vamos a unas elecciones para elegir presidente y se aceptan las reglas de juego. El que gane, a ese será reconocido. Es quizás uno de los pocos lugares del mundo donde la derecha ha ido a 25 elecciones. Ha perdido 23 de ellas. Reconoce el resultado de esas 25 elecciones solo en dos donde ellos han ganado. Del resto dicen que le hacen trampa. 25 elecciones. 23 ganadas por la revolución bolivariana. Desconocieron al comandante Chávez. Desconocen al hermano presidente Nicolás Maduro. Y ahora creen que nosotros nos vamos a calar a un mequetrefe nombrado por el genocida de Donald Trump aquí en Venezuela. No, no nos lo vamos a calar. Aquí quien decide es nuestro pueblo. Aquí quien decide es la mayoría del pueblo de Venezuela. Hoy día requerimos máxima organización. Máxima organización para no solo... Y escuchen compañeros y compañeras. Nosotros requerimos máxima organización para luchar, para resistir, para vencer y para hacer la revolución bolivariana. Cada intento de ellos, este como el de ahora, de aplicarle bloqueo a Venezuela. Pedido por los vendepatrias de la oposición, como Juanito Alimaña. Debe significar, hermanos gobernadores, compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela. La radicalización de la revolución bolivariana. Cada ataque de la contrarrevolución debe llevar un contraataque revolucionario que les indique que aquí nosotros llegamos al poder con el pueblo. Y los únicos que podrán sacar a la revolución bolivariana es el mismo pueblo. No es las cúpulas, no son los grupos empresariales, no es desde Estados Unidos. Por eso, se ha convocado una gran jornada mañana. Y les pido máxima presencia en las calles. Recolección de firmas para enviárselas al Secretario General de Naciones Unidas. Donde Venezuela rechaza absolutamente el trato de bloqueo que le ha aplicado el señor Trump a nuestra patria. Donde Venezuela levanta su voz y le dice al mundo que Venezuela es un país libre y exige respeto de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela no nos metemos en los asuntos internos de nadie y exigimos que nadie se meta en los asuntos internos de los venezolanos y las venezolanas. Hoy, necesario, la Juveche, necesario mañana, los jefes de calle, la recolección de las firmas para entregarlas. Pero más allá de todo esto, recolección de firmas, murales, propaganda en la calle, hablándole al pueblo. Más allá de eso, deben estar las razones. Las razones que nos mueven a una jornada de este tipo no es una jornada por hacer bulla. Es una jornada para que la conciencia de patria siga sembrándose cada día más en el corazón de nuestro pueblo, en la mente de nuestro pueblo. Porque hay gente, escuchen lo siguiente, hay compañeros que no son chavistas, pero que están extremadamente molestos con el liderazgo opositor por permitir y pedir para su país sanciones contra el pueblo. Y a esa gente hay que hablarle, a esa gente hay que tenderle la mano, porque si nos toca defender a Venezuela, tenemos que defender a Venezuela. Todos los que amamos a nuestra patria, no importa si sea chavista o si sea opositor. Pero también hay compañeros del chavismo que puedan sentirse disgustados, que estén desmotivados y hay que tocarle la puerta. Porque hoy día, si usted está disgustado porque no consigue un alimento o porque no consigue una medicina, los únicos culpables de eso son los dirigentes de la oposición que han pedido sanciones contra nuestro país. No es la revolución bolivariana, no es Nicolás Maduro, es Juanito Alimaña y su banda. Entonces hay que hablar con la gente, el que esté pintando un muro, el que esté pintando un mural, debe saber por qué lo está pintando y lo que significa, lo que está haciendo y el mensaje que debe enviárselo al pueblo de Venezuela. Cuando decimos, no más Trump, no more Trump, debe salirnos del arma. El mundo no quiere jefes de Estado que gobiernen sus países como que fueran los dueños del mundo. El mundo quiere jefes de Estado que respeten a los otros países que no se metan en los asuntos internos. Y gritarle al mundo, como lo quieran en inglés, no more Trump, como le querramos decir en español, no más Trump. Trump, lo hagamos desde el corazón, lo hagamos desde el corazón. Hay otro que somos un poco más directos. Y le decimos, Trump, vete. Trump, vete. Menos académico, pero significa lo mismo. Trump, vete. No more Trump, no más Trump. El mundo quiere paz y Trump es enemigo de la paz en el mundo. Desde Venezuela, así como hace en el año 89, hubo aquella protesta nacional que fue el caracaso contra el neoliberalismo. Hoy, Venezuela se atreve a decirle al mundo lo que el mundo quiere decir, pero no se atreven a decirlo. Ya basta de Donald Trump metiéndose en los asuntos internos del resto de los países. Que se ocupe de los 43 millones de padres que tienen Estados Unidos. Que se ocupe de los niños y niñas que tienen presos en Estados Unidos separados de sus padres. Que se ocupe de las cárceles donde se violan los derechos humanos. Que se ocupe de la discriminación racial que él promueve en Estados Unidos. Que se ocupe de la violencia todos los días de niños y niñas muertos en colegios por tiroteos promovidos por ellos mismos. Que se ocupe de los problemas internos, que de los problemas internos de Venezuela nos ocupamos los venezolanos y las venezolanas. Nos ocupamos los hijos de la patria de Bolívar, los hijos de Bolívar, de Chávez, de Huaycaipuro, de Josefa Cabejo, de Juana Ramírez, la avanzadora. Hoy, en verdad hermanos y hermanas, que esta jornada de juramentación sirva de arranque desde Carabó, desde donde nació la patria. Hoy día viernes arranca esta jornada mundial de no más Trump, no more Trump, desde Venezuela para el mundo, en reclamo de los derechos de los países pues libres. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, mujeres, mujeres, las mujeres, ¿dónde están las mujeres de Carabó? Como que no vinieron hoy, no vinieron hoy las mujeres de Carabó. ¿Dónde están los hombres de Carabó? Ganamos aquí, ganamos en Carabó. ¿Dónde están los hombres de Carabó? Como los tiburones de la Guayra pues. Las mujeres hoy están calladitas. Ganaron los hombres. Un chance pues, un chance. Un chance, un chance, un chance. ¿Dónde están las mujeres de Carabó? ¿Dónde están las banderas de Carabó? Las banderas de la patria, las banderas de la dignidad, las banderas de Chávez, de Bolívar, de nuestro pueblo. Así queremos nosotros, y ustedes hermanos y hermanas, de la dirección nacional del estadal del partido, del equipo político estadal, tienen un gran compromiso. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de los partidos políticos y de la revolución bolivariana. Ustedes están obligados y obligadas a mantener en alto el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela. A abrir las puertas, sin ningún tipo de sectarismo. No, no, es de amistad, de compañerismo. De vamos para el combate juntos. De vamos a la lucha juntos. Y vamos a lograr la victoria juntos. Unidos, siempre, siempre en unidad. Hoy El mazo viene en estos días para acá, para Carabó. La vez pasada lo hicimos aquí, ¿verdad? La vez pasada lo hicimos aquí, en este sitio. Yo quiero que me acompañen en este acto de juramentación. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que la juramentación Con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo, con bloqueo. Miren, para nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, El acto de juramentación nuestro, de jurar, Es distinto, seguramente, a un acto de jurar De sectores opositores que viven engañando al país. Cuando el chavismo jura, jura con el alma, con el corazón. Jura por Chávez, por Bolívar, por la patria, por los niños, por las niñas. Cuando alguien de la oposición, usted lo ve jurando, está jurando por sus intereses, Por sus negocios, por sus amigos y sus amigas, pero jamás lo hará por la patria. Yo le pido que levantemos la mano izquierda, la que tenemos ahí al lado del corazón, La que está más cerquita del corazón de Chávez, del corazón de la patria. Y repitamos todos, los compañeros, hermanos, hermanas, por favor. Juro por el Dios de mis padres, Juro por mi honor, Juro por mi vida, Juro por ellos, Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta lograr Que mi patria Sea libre Independiente Soberana Hasta lograr La paz Hasta lograr El futuro Para los niños Para las niñas Juro 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 Por Bolívar Juro Por Chávez Juro Por la patria Que cumpliré Haré cumplir Los estatutos Los reglamentos Los principios Del partido Socialista Unido De Venezuela El partido De Hugo Chávez El partido De la patria El partido De la revolución Juro Lealtad Absoluta A Bolívar A Chávez A Maduro A la patria A nuestro pueblo Juro Por el futuro Feliz Promisorio Para todos Los venezolanos Y las venezolanas Queridos hermanos Del partido Socialista Unido De Venezuela Quedan ustedes Investidos De la autoridad Como jefe De los equipos Estadales Y municipales Del partido Más grande De la patria Bolivariana Que viva El partido Socialista Unido De Venezuela Que viva Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Carabalos Que viva La Cava Que viva El PSUV Y que Catania Y patria Socialista Y dinero Y el dinero Que viva Diosdado Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Lo, 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 lo Lo, 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 ¿lo, lo, lo? No.